Demi Lovato ha tomado la triste decisión de dejar la serie de televisión que protagoniza en Disney Channel, Sony with a Chance, ya que considera que todavía no está recuperada al 100% de su desorden alimenticio y las cámaras todavía le imponen demasiado. Disney es la primera que se preocupa por la salud y la felicidad de la actriz y ha declarado que Demi cuenta con todo el respeto de la compañía y el apoyo de sus compañeros. En un comunicado emitido por la productora, expresan que no hay planes por el momento pero han declarado que Demi seguirá con Disney para seguir produciendo su música. Poco a poco, Demi está dejando atrás su desorden alimenticio pero es un proceso muy lento. La cantante se sinceró con People diciendo que era sensato dejar el programa y enfocarse en su música. Asimismo, la cantante ha explicado que no cree que sea saludable para su recuperación estar frente a las cámaras porque se pondría muy nerviosa. Pero Lovato está decidida a servir de ejemplo para que las adolescentes no cometan el mismo error que ella y el 22 de abril se emitirá al completo una durísima entrevista en la que la cantante se sincera y cuenta con todo detalle cómo ha sido el infierno que ha estado viviendo por culpa de su desorden alimenticio y que la obligó a abandonar la gira de Camp Rock 2. La situación de Demi acabó descontrolándose hasta que finalmente tuvo que ingresar en un centro de rehabilitación. Durante la gira incluso llegó a agredir a una bailarina. Ahora por lo menos la cantante y actriz se está recuperando.